Gracias. Y ahora, damas y caballeros, una invitada especial. Mi amiga, la primera dama de la canción, la reina de la salsa, Celia Cruz y el grandioso Willy Colón. ¡Adiós! Mata moros de Miguel, mata moros de Miguel, mata moros de Miguel. Mata moros de la loma, lágrimas negras, la mujer de Antonio con música santiere. Ahí está rico el muchacho de quien te hablé. Tiene mucho atractivo. Sí, a Celia le gusta. ¿Y a quién no? Cuando rompe la aurora, que implica ya un nuevo día. Cantan las abas, vibran guitarras. Resuenan las maracas con el sabor de la caña. ¡Vaya! ¡Azoga! Déjalo en paz. No cualquiera va a subir al escenario. Él no es un cualquiera. Siéntate. Mata moros de Miguel, mata moros de Miguel, mata moros de Miguel. Que recoja su pinón. Son matamoros. Son matamoros. Son matamoros. Ay, son de la loma. Son matamoros. Y los campanianos. Son matamoros. Ay, lágrimas negras. Son matamoros. 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 CC por Antarctica Films Argentina